¿Y si fueran ellos los que ayudaran a paliar la problemática del lobo en Ávila? Hablamos de los drones y las nuevas tecnologías. Desde UPA apuestan por ellas para conocer ubicaciones del ganado y situaciones de las manadas de cánidos. Esperan que este proyecto salga a la luz en unos meses, pero creen que puede ser beneficioso para los ganaderos de nuestra tierra. El de los lobos es un tema presente en Ávila y que preocupa a muchas familias, pero no solo la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Ávila ha hablado sobre este tema. Bienvenidos, es lunes 6 de agosto y estos son nuestros titulares. Un asunto, el de los lobos, del que también ha hablado el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien apunta que la situación que están viviendo los ganaderos abulenses no es tolerable, aunque recuerda que al sur del Duero esta especie no se puede cazar, salvo cuando lo permite la ley. En Crónica Política, el Partido Socialista de Ávila ha reunido a su ejecutiva provincial, en la que ha estado el nuevo subdelegado del Gobierno, Arturo Barral. Por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha estado en la drada y ha hablado sobre diversos temas, mientras la procuradora de Ciudadanos por Ávila, Belén Rosado, ha centrado las miradas en la alimentación de los centros escolares. Comenzamos semana y también hay otros asuntos, en nuestra provincia y también en la capital. Artescena ha reunido a centenares de personas en nuestra ciudad durante el fin de semana, de día o de noche, con el fondo de la muralla o con el de las plazas céntricas. Los profesionales han demostrado la evolución de las distintas artes. Luego vemos cómo ha sido esta nueva edición. Atrás dejamos un fin de semana marcado por la artesanía en Navalmoral de la Sierra, tradición y nuevos tiempos, trabajos de siempre en los momentos actuales, pero nuestro recorrido por la provincia también nos llevará hasta Navalperal de Pinares, con motivo de una exposición que se centra en el cine, en el séptimo arte. Y por supuesto, no faltarán los deportes. En Tiempo de Deportes felicitaremos al apulense Noel Martín, que junto a Adolfo Bellido en el tándem, han conseguido la medalla de bronce en el campeonato del mundo de ciclismo adaptado en Italia. Luego les damos todos los detalles. El primer concurso social de saltos celebrado en la pista hípica de San Segundo ha sido un éxito, tanto de participación como de resultados para los participantes, que reclaman más pruebas como estas para seguir su progresión en este deporte. En cuanto a lo meteorológico, pues sigue el calor y esta es la imagen. Cielos despejados por lo general en toda la provincia. La mínima ha sido de 18 grados en la capital a las 7 de la mañana, mientras que el mercurio ha descendido hasta los 10 grados en el puerto del Pico. La provincia de Ávila es una de las más perjudicadas por el lobo, así lo asegura el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, a la vez que anuncia que se seguirán abatiendo ejemplares dentro de la legalidad al sur del Duero. La situación del lobo en Castilla y León sigue preocupando, y más en provincias como la nuestra, en la que según el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, son muchos los ganaderos que se ven obligados a salir de nuestra tierra por esta circunstancia. Desde la Junta afirman que los lobos al sur del Duero no se cazan, se protegen, y que sólo cuando la directiva europea lo permite, habrá posibilidad excepcional de actividad de control para prevenir daños a las ganaderías. Y es que según apuntó Suárez Quiñones en los desayunos de Ical, la población de esta especie ha pasado de 400 ejemplares a 2.000 en Castilla y León, una población densa que hace que los ganaderos estén sufriendo una situación no tolerable, según el consejero. Al sur del Duero seguiremos con las actividades de control que nos permite la norma, cumpliendo estrictamente la norma, pero desde luego tratando de evitar que los ganaderos se marchen, que buena paciencia tienen, mantenerse con estos datos que tienen, que nosotros indemnizamos, compensamos y ellos lo saben y nos lo reconocen, pero ni ellos ni nosotros creemos que ese es el escenario. Y para paliar de algún modo las consecuencias de los ataques de lobo, en la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos quieren poner en marcha un proyecto que busca mejorar esta situación a través de la tecnología. La tecnología llega también al campo con el proyecto GELOF, impulsado por la UPA. A través de una señal sonora que llegue al móvil del ganadero se podrán prevenir ataques en los pastos, especialmente de los lobos. El ganadero va a tener un programa donde en su propio móvil va a saber, le va a dar un aviso que hay un problema, que hay un problema del tipo que sea. Con esto lo que pretendemos es hacer posible disminuir o evitar los ataques de los lobos y sobre todo un control, como he dicho, dónde están y dónde pueden atacar. El plan se divide en dos partes. En primer lugar, y con la ayuda de los drones, se vigilará la ubicación de las manadas de cánidos para poder alejar el ganado de estas, pero también se implantará un chip al ganado vacuno con el fin de analizar su comportamiento. El resultado va a ser un programa para un año y el resultado veremos si hemos evitado cualquier ataque o cualquier problema que haya tenido la ganadería. Ese es el programa en su conjunto y el objetivo que perseguimos. Se realizará un primer proyecto piloto en dos explotaciones de ganaderías extensivas, una abierta y otra cerrada, pero ambas de vacuno de carne. Aunque todavía se desconoce su ubicación, se estudia la zona de Navalmoral de la Sierra, ya que es una de las más afectadas por los ataques de los lobos. Que los ganaderos, aunque tienen una indemnización, al final no le cubren ni el 30% de las pérdidas que realmente tiene y que los lobos se los lleven a otros sitios, que pueden tener un modelo de explotación mucho más factible para defenderse el ganadero al modelo que tenemos desgraciadamente en Ávila. Este diseño, que cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León y la Universidad Complutense de Madrid, espera ser aprobado antes de que finalice el año por la Fundación de la Biodiversidad. También Asaja ha hablado sobre el lobo. Joaquín Antonio Pino, presidente de esta organización en Ávila, ha defendido al consejero del que ha dicho que habla sin tapujos sobre una situación insostenible. Joaquín Antonio Pino ha agradecido la labor de Juan Carlos Suárez Quiñones en la problemática del lobo dando la cara por los intereses de los ganaderos. Si bien ha señalado que el verdadero poder de mediación con la Unión Europea lo tiene el Gobierno de España y ha solicitado al ministro de Agricultura, a la ministra de Transición Ecológica y al propio presidente del Gobierno su intervención en un problema que se puede saldar este año, según las estimaciones de Asaja, con más de 2.000 ataques en nuestra provincia. También se ha referido Joaquín Antonio Pino a la preocupación de su organización respecto a la campaña de comercialización de cereales con unos precios llamativamente bajos. En nuestra provincia la diferencia entre el valor establecido por la consejera Milagros Marcos y el que debería valer según las cotizaciones internacionales supone una diferencia de 10 millones de euros. 10 millones que Asaja denuncia se quedarán en el bolsillo de los intermediarios y no en el de los productores. Una situación que desde la Asociación Agraria no entienden dada la mala cosecha del resto de Europa respecto a las cifras de nuestro país. Desde Asaja señalan a los almacenistas causantes de esta situación especulando con el precio del grano. Y siguiendo con el medio rural, este ha sido un fin de semana relativamente tranquilo en cuanto a los incendios forestales. Eso sí, las altas temperaturas han hecho que la Junta de Castilla y León prolongue la situación de alerta de incendios tanto para la jornada de hoy como para la de mañana martes por riesgo meteorológico en la comunidad por lo que se pide precaución a la población como en anteriores fechas. Y ya en clave política, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha estado en la darada para vivir las fiestas de El Salvador. Un momento que ha aprovechado para hablar de diversos asuntos de actualidad. Ha pedido mejoras en el medio rural, incluido el servicio de telefonía e internet. También la cercanía a las zonas afectadas por un incendio en Casa Vieja y Mijares le han llevado a reivindicar una campaña contra incendios de seis meses. También manifestar el apoyo a los alcaldes de Mijares y de Casa Vieja que han sufrido recientemente un incendio que además ha acabado con el trágico fallecimiento de una persona y desde luego también a sus vecinos y vecinas, a la familia del fallecido, toda nuestra solidaridad y también la reivindicación de más y mejores medios para prevenir los incendios y para luchar contra ellos cuando estos se producen. Por su parte, Ciudadanos insta a la Junta de Castilla y León a tomar medidas en relación al uso de aceite de palma en los comedores escolares. Belén Rosado estima que los jóvenes escolares son uno de los segmentos de la población más vulnerables y expuestos a alimentos con este ingrediente. Por eso, pide aumentar los esfuerzos de concienciación de la comunidad educativa. Para ello, solicita promover una alimentación y hábitos de vida saludables. Veíamos al secretario general de los socialistas en Castilla y León en Ladrada, junto al subdelegado del Gobierno, Arturo Barral, que ha formado parte de la Ejecutiva Provincial del PSOE celebrada este fin de semana. En esta reunión, la formación ha destacado el reconocimiento de la ciudadanía a las medidas sociales aprobadas por el Gobierno. Por esto, la Ejecutiva Bulense hace un balance positivo de los dos primeros meses de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Asimismo, Jesús Caro, secretario provincial del PSOE, ha iniciado una ronda de contactos con los ministerios involucrados para conocer los compromisos presupuestarios y la situación de las actuaciones para Conávila, que son competencia del Gobierno Nacional. Cambiamos de asunto. La Diputación apoya el comercio rural de la provincia. Por eso, mañana celebrará unas jornadas informativas en la localidad de Burgondo para favorecer la expansión de este sector. El Centro Cultural Municipal de Burgondo acogerá mañana a partir de las 8 y media de la tarde una jornada en la que la Diputación de Ávila presentará a los comerciantes de la comarca los trabajos que ha realizado dentro del programa Competic. Este proyecto busca apoyar a emprendedores, autónomos y microempresas del entorno rural con el fin de hacer crecer sus negocios aprovechando las oportunidades que les ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. Una cita que contará con la presencia del diputado de Turismo Rafael Pérez, entre otros, y en la que además expondrán otros temas relacionados como las ayudas convocadas para lograr este objetivo. Lugares emblemáticos de Ávila se han convertido este fin de semana en escenarios de nuevos lenguajes artísticos gracias a una quincena de montajes a los que se han sumado talleres, pasacalles y una charla con profesionales en el Festival Arte Scena. Diferentes compañías de muy diversas procedencias se han dado cita en la duodécima edición del Festival Arte Scena que ha colmado de acrobacias, teatro de calle y artes circenses las principales plazas de la ciudad de Ávila. Pretende un poquito la fusión de los nuevos lenguajes escénicos desde el circo, la danza, el teatro incorporados al espacio urbano. También nos permite disfrutar en Ávila de lo que se hace en otros países no solo en España sino que vienen compañías de Francia, de Italia de Argentina, de Alemania en fin, de alguna manera después de 12 años vemos que el camino recorrido por Arte Scena es muy importante. A estas actuaciones de gran o mediano formato se han unido otras actividades. Tenemos talleres para jóvenes de iniciación al circo y tenemos talleres inclusivos a través del circo y el movimiento. Personas con discapacidad han participado en este taller ¿qué pretendía? Un primer contacto con el cuerpo y con los movimientos más básicos. Muchas y sorprendentes han sido las propuestas de Arte Scena. Hacemos trapecio, cuerda floja, porte acrobático, acrobacia de suelo o sea, hacemos bastantes disciplinas. Es un espectáculo que tiene teatro y circo es circo pero muy teatral con movimiento y con la técnica de mástil chino. Y los espectáculos han dejado con la boca abierta a cientos de espectadores. Yo vivo en Madrid y he venido este fin de semana solo para eso, aquí en Ávila y me parece genial solo he visto de momento un espectáculo pero bueno, espero ver muchos más y la verdad que me está gustando mucho. Vamos, excepcionales. Me ha encantado todo porque no es una cosa vista. Con el mejor decorado posible la ciudad de Ávila el Festival Internacional de Nuevos Lenguajes Escénicos Arte Scena ha vuelto a sorprender en la calle. Y de Arte Scena a Arte Ávila el Paseo del Rastro volverá a ser el escenario de esta clásica cita 50 artesanos, 42 están y talleres en vivo serán los encargados de traer lo tradicional a todos los asistentes. Una cita ya tradicional en nuestra capital avulense ya que son más de 35 años que el Paseo del Rastro acoge a esta feria Arte Ávila 50 artesanos de diferentes comunidades se irán turnando los 42 estad y no faltarán los talleres en vivo una cita emblemática que cuenta con un público fiel año tras año. Arte Ávila sea una realidad año tras año y es unir la tradición es decir, todas aquellas artes y distintos oficios artesanos pues que se sigan pudiendo disfrutar en los distintos stands sino aparte de eso también ellos consiguen que haya innovación. Agradecer a todos al público de Ávila que siempre nos recibe con mucha alegría y como ya decíamos hay un 70 o un 80% de asistentes asistidos. Asistentes que podrán ver la gran variedad de productos hechos a mano desde vidrio madera o textil una cita que ayuda y hace visible la labor de todos estos artesanos. La Junta de Castilla y León efectivamente apoya no solamente esta feria sino a los artesanos a aquellos que tienen en taller artesano a través de una convocatoria anual de subvenciones que permiten la financiación de las inversiones pues en la mejora en la modernización de los talleres también en la mejora de la gestión y la mejora de toda la producción que ellos puedan tener. Así que ya lo saben desde este jueves hasta el 22 de agosto la feria de arte Ávila estará abierta para todo el público que quiera disfrutar de lo tradicional y lo novedoso. Artesanía en la capital en breve y artesanía también es lo que ha habido en Navalmoral de la Sierra este fin de semana. Su tradicional feria ha llegado hasta la localidad y en torno a medio centenar de puestos han dado vida a este mercado que cumple 14 años y que en esta edición se centraba en la restauración del carro funerario del pueblo. Productos de alimentación aperos del campo convertidos en objetos de decoración juguetes bisutería mimbre o trajes regionales conformaban el escaparate de esta decimocuarta feria de artesanía de Navalmoral de la Sierra que tiene un objetivo bien claro. Dar vida a mi pueblo mover el pueblo tanto en la feria de artesanía como cuando se hace el encuentro del encaje de bolillos el pueblo de Navalmoral cambia y para mí eso es el valor vamos que me regalo más grande que me puedan hacer. La rondalla hacía el paseillo inaugural de la feria este sábado ante decenas de vecinos y visitantes y también de un sofocante calor. El ayuntamiento invitaba a Limonada y su alcaldesa se ocupaba de todos los detalles. Solemos siempre dedicar la feria a un objeto a un personaje a una profesión antigua del pueblo en esta ocasión es el carro funerario que se ha restaurado bueno este año. Un carro que a partir de ahora se exhibirá en un recinto acondicionado para la ocasión. Ha sido bastante cibercuestroso por la sencilla razón de que el carro estaba totalmente desguazado entonces tuvimos para ver si nos necesitaban alguna fotografía de muchas piezas que faltaban para ver si las podíamos recuperar y tal y ha habido que inventarnos muchas de ellas que no estaban puestas ahí en el carro de origen. Casi medio centenar de puestos han mostrado los más variados productos de la provincia y de otros lugares como Cantabria. La feria se ha completado con talleres en vivo. Nos encontramos en un mes en el que el arte se extiende por nuestra provincia y lo hace de muchas maneras. Esta vez el protagonista es el cine que viene de la mano de la exposición que José Gago ha llevado hasta Navalperal de Pinares. El mundo del cine es igual de amplio que su historia pero José Gago un cinéfilo de nuestra tierra ha querido acercar hasta la localidad de Navalperal de Pinares un poco de la esencia de este arte. Yo quería que mi pueblo tuviera esta exposición que es una pequeña recomendación de todo el material que tengo acumulado porque prácticamente nuestros locales todos los que hemos explotado de todos me he ido llevando algún recuerdo para poderlo tener en primer lugar como un recuerdo personal y después por llegar a un momento hacer una exposición como esta. La exposición se compone de más de 500 piezas que conforman un recorrido por las memorias del cine clásico y que llegan hasta nuestros días. Los artefactos del cine no solo hace un homenaje al séptimo arte sino que hace referencia a la historia del propio coleccionista. Elementos de juguete que yo tenía ya de muy niño y que desde muy niño estábamos dando esas películas aquí entre amigos en el colegio luego ya se fue profesionalizando lógicamente y hemos llegado a tener en Navalperal cine propio y en otros lugares de España también. Retratos proyectores de todas las épocas o elementos de montaje son algunos de los objetos que conforman esta muestra que durará hasta el próximo 15 de agosto. Regresamos a la capital porque a escasos días de que comience sus fiestas la cofradía de Nuestra Señora del Consuelo se afana en los preparativos pero un importante acto para la cofradía tenía lugar ayer ya que a partir de ahora el arco de entrada al chico desde la calle Vallespín ha pasado a denominarse Arco de Nuestra Señora del Consuelo. Durante la procesión del 15 de agosto la imagen titular de la cofradía de Nuestra Señora del Consuelo abandonará su barrio como siempre por este arco pero este año lo hará por primera vez con su nombre y imagen enclavadas en él. Es un reconocimiento a toda esa gente durante todos estos siglos que han estado y sobre todo a un grupo de gente que hace casi 40 años volvieron a rehacer la cofradía que tuvo un pequeño parón. Entonces esa gente hubo gente que sí que la vio rehacer hay gente que desgraciadamente no la pudo ver y es un homenaje hacia ellos y sobre todo a todas las juntas directivas que han estado trabajando durante este tiempo. Desde ayer este arco ha pasado a denominarse Nuestra Señora del Consuelo un acto que además anticipa unas fiestas que comenzarán este viernes con la ofrenda floral el pregón y por supuesto la procesión de las antorchas. Sale Nuestra Virgen Románica y va portada por mujeres vamos con la velita se les da una velita a la gente que acude más o menos la cofradía quiere unas 100-150 velas se les entrega a la gente y se va rezando el rosario y se va pidiendo por todos los enfermos de la barriada y cofrades. Un programa lleno de actividades como la cena solidaria una jornada dedicada a los niños la ronda a la Virgen el día de la jarra pasa a calles con locación del arco y el día grande el 15 de agosto con misa y una procesión que finalizará en la Iglesia de la Santa para sumarse al año jubilar. Vamos ya con los deportes. Arrancamos este tiempo de deportes desde Italia y con medalla el bronce conseguido por el tándem formado por Noel Martín y Adolfo Bellido en el Campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado una cita que además suponía el debut del dúo abulense sevillano en una cita de estas características en carretera. Tercera posición para el tándem formado por el abulense Noel Martín y el sevillano Adolfo Bellido en la prueba en ruta del Campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado celebrado en la localidad italiana de Maniego. El oro fue para otro tándem español el formado por Ignacio Ávila y Joan Font que se imponían en el sprint final al dúo polaco integrado por Marcin Polak y Michael Lasdot. Cerca de 109 kilómetros de recorrido en una carrera durísima que suponía además el debut de la pareja abulense sevillana en un campeonato del mundo de estas características y que es además el metal número 11 logrado por la selección española que ha tenido una brillante actuación en esta cita. La actuación de Noel Martín y Adolfo Bellido en el Mundial comenzaba el pasado viernes con la prueba de contrarreloj y en la que finalizaron en novena posición. Y en torno a 80 jinetes han participado en el primer concurso social de saltos en la pista hípica de San Segundo un acontecimiento impulsado por el club hípico de Naturávila y que ha contado con el apoyo municipal y es que son los jinetes del futuro. Desde las 11 de la mañana de este domingo y hasta las 5 de la tarde los participantes alumnos de diferentes escuelas de hípica de Ávila y otras provincias de Castilla y León han participado en las pruebas de saltos de altura de diferentes categorías desde 0,50 y hasta 1,20 metros que se han sucedido en este primer concurso social de saltos de Ávila. Hemos tenido la oportunidad de ver a los futuros jinetes y amazonas que van a correr en esta pista dentro de unos años con lo cual contento de que puedan disfrutarlo que puedan coger experiencia que puedan aprender. Alrededor de 80 jinetes se han dado cita en una de las mejores pistas hípicas de España la experiencia les ha encantado. Me parece muy bien que me puedan venir todos los de Ávila y tener la oportunidad de ganar premios. A mí me encantan como son de Ávila y en casa es muy familiar. Con cursos así pues los niños pueden participar bueno niños y no tan niños que no tienen tanta experiencia pueden ir cogiendo experiencia y bueno los caballos también. A buen seguro los hermosos ejemplares equinos también han disfrutado de esta experiencia. Sí pues seguro ahora mismo estar ahí diciendo tengo mucha sed estoy muy cansada y lo he hecho muy bien. Conozcamos ahora la previsión del tiempo para mañana. Continúan las altas temperaturas para mañana en la provincia de Ávila. En la zona de la Moraña los valores máximos rondarán los 31 grados tanto en Arevalo como en Madrigal. Camino a la capital vemos que las temperaturas son similares incluido Maello con 30 grados de máxima. Cielos también despejados para la jornada de mañana en el Valle del Corneja donde el Mercurio podría llegar a los 30 grados no así en Hoyos del Espino donde no superarán los 28. La Andalucía de Ávila mantendrá la máxima de la provincia donde se podría llegar a los 37 grados en Candeleda y los 35 en Arenas. En la zona de Serranillos Burgondo y Piedralaves las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 35 grados. En Sotillo de Ladrada también intenso calor con posibilidad de marcar 36 grados en los termómetros. En la zona Alberche-Pinares vemos como Cebreros y el Tiemblo podrían llegar a los 36 grados de máxima y ya en las Navas del Marqués se sobrepasarán los 30 grados con una máxima de 32. En definitiva sol para mañana en la capital con intervalos nubosos y una temperatura máxima que puede superar los 30 grados. De cara a los próximos días temperaturas máximas y mínimas que descienden después de unos intensos días de calor y que el jueves la máxima podría no superar los 25 grados. Pues parece que el calor nos va a dar un respiro. Nosotros así nos despedimos. Gracias a todos por su atención. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!